Sigue el tema de las conspiraciones en Venezuela, el ministro de Maduro de la Defensa, Vladimir Padrino López, anunció que expulsa a 18 militares. Reviso la información de reporte ya. Vladimir Padrino López, hoy fueron expulsados y degradados 18 profesionales militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por cometer actos que van en contra de los principios republicanos y democráticos. Seremos contundentes y no dudaremos en aplicar la ley a los traidores, porque el engaño y la deslealtad implican el quebrantamiento de las leyes del honor militar. ¡Cobarde el que carezca de dignidad y pun dolor, pues mal puede ser guardián de la libertad, de la honra e independencia de su patria, de nuestra patria! Quien tenga miedo al sacrificio y aquel que ultraje sus armas que nos dio el pueblo con infames vicios. Infamar las armas que ese pueblo nos dio y que nos está escrutando todos los días a ver qué hacemos con esas armas. Todos los días a ese pueblo nos escrutan, nos vigilan, nos observan la calidad, el honor militar, la calidad del ser humano que integra la Fuerza Armada, su moral, su rectitud, su aseo personal. Todos los días nos escrutan. Los cabecillas de esas conspiraciones están más cerca de ti de lo que crees, Padrino López. Cambio de tema y con información más ligera le doy el pase a mi compañero Francisco Rodríguez y la actualidad deportiva. Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jessica? Contento porque hoy comienza la tan esperada final en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Venezolano. Comienza con los tiburones de la Guaira que tienen más de 30 años sin conseguir el título y reciben a los cardenales de Lara en el Estadio Universitario y ahí está nuestro compañero Kevin Alfonso Gil. Con él nos vamos a Caracas. Francisco, saludos para ti y para todos los televidentes que sintonizan a esta hora EBTV Miami. En efecto, nos encontramos aquí en el Estadio de la Ciudad Universitaria para lo que será el inicio de la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en esta Zafra 2023-2024, una final inédita. Se enfrentarán los tiburones de la Guaira y los cardenales de Lara, primera vez que ambos equipos se miden en esta instancia final. Los crepusculares en búsqueda de su séptimo título y los escualos, los tiburones de la Guaira que no ganan desde la 85-86 estarán en búsqueda de su octavo título en nuestro circuito. Algo particular es que ambos managers están en búsqueda de su primer título aquí en nuestra Liga. Hay que recordar que Osvaldo Guillén ya fue campeón de la serie mundial en las grandes ligas con los Medias Blancas de Chicago en el año 2005. Gran expectativa con esta final, el equipo cardenales de Lara jugó muy buen béisbol durante la ronda regular y los tiburones de la Guaira ya sabemos lo que hicieron en este round robin. También recordar que los cardenales iniciaron este round robin con marca de 0 y 4 y a pesar de ello están acá en esta instancia, algo histórico también para nuestro torneo. Nosotros vamos a estar acá en el terreno de juego para llevarles a la información que se genere. Por lo pronto vamos a regresar el contacto al estudio. Adelante. Evidentemente es una final bastante pareja por lo que han hecho ambos equipos. Quizás la balanza puede que se incline un poco más hacia los cardenales de Lara por el hecho de que tienen, digamos, ha tenido más constancia durante toda esta temporada 2023-2024. No obstante, lo que hicieron los tiburones de la Guaira en el round robin fue importantísimo. Y a propósito del tiempo que tiene la Guaira sin ganar un título, veamos lo que publicó su manager Ossi Guillén en las redes sociales. Ahí está el tuit, dice, esta semana jugamos por algo más grande que un trofeo, jugamos por lo que pasaron al otro barrio. Mis compadres y grandes amigos míos que creyeron en mí cuando era solo un muchacho. Por lo que jugaron, fueron coach, manager y gerencia, sufrieron por ganar, dice, pa' encima el tuit de Osvaldo Guillén. Vamos a ver usted qué nos dice, cuál es el favorito. Y luego de un amargo empate en el debut de Venezuela ante Bolivia en el Preolímpico de Fútbol en Caracas, esta noche, Lara Milotinto buscará sumar tres puntos frente a una selección ecuatoriana que arrolló a Colombia. La Trigo leó 3 a 0 a Colombia en la primera jornada y es uno de los rivales más fuertes de todo el torneo. No obstante, hay augurio positivo en torno a este duelo, pues en el 2020, en ese Preolímpico en Colombia, la Milotinto venció un tanto a 0 a Ecuador con gol, por cierto, de Jefferson Soteldo. Matías Lacaba y Anderson Contreras estaban en ese equipo y vuelven a ser parte de este encuentro y, por cierto, también este primero en ser nombrado marcó frente al combinado boliviano. A las 7 de la noche, en pocos minutos, se espera ese juego en el Bridge de Viriarte, pendientes de lo que suceda con la Milotinto, que busca uno de los dos cupos a los Juegos Olímpicos en París 2020. Vuelvo contigo, Jessica. Gracias, Francisco. Y ahora le doy el pase a mi compañero Jorge Riveros con la actualidad de Arte y Espectáculo. The nominees for Best Motion Picture of the Year. Oppenheimer. Iniciamos este recorrido por el mundo del entretenimiento, comentándoles que este martes fueron anunciados los nominados a los premios Oscar. Y como era de esperarse, Oppenheimer está al frente de la contienda. Y es que la película del director Christopher Nolan, quien se caracteriza por tener una audiencia de culto en cada una de sus producciones, es el gran favorito, con un total de 13 nominaciones, empatando así a Titanic de James Cameron en la ceremonia de 1998. Al film que trata la vida del padre de la bomba atómica, le siguen Pobres Criaturas con 11 y Los Asesinos de la Luna con 10. En el apartado de Mejor Película Internacional, destaca la nominación de la española La Sociedad de la Nieve, la que recrea la llamada Tragedia de los Andes, ocurrida en Chile en 1972. La 96ª gala del Oscar tendrá lugar el 10 de marzo del 2024 en el Dolby Theater de Hollywood y será conducido por cuarta vez por el comediante Jimmy Kimmel. Y luego de conocerse los nominados a los premios Oscar, se ha generado un gran escándalo en las redes sociales, debido a que a diferencia de las premiaciones anteriores, la película Barbie quedó rezagada, con tan solo ocho nominaciones, nada despreciable, pero lejos de Oppenheimer, que tiene 14. Si bien aún compite por la estatuilla a Mejor Película, las categorías de Mejor Actriz y Mejor Director brillan por su ausencia, específicamente haciendo referencia a Margot Robbie y Greta Gerwig. La situación se ha vuelto aún más delicada debido a que Ryan Gosling, quien interpreta a Ken, está nominado a Mejor Actor de Reparto, lo que ha hecho que los fanáticos de la cinta de corte feminista aseguren que el machismo que tanto se critica en Barbie esté vigente en la competencia de cine más importante del mundo de las películas. Y ya para terminar, les contamos que a propósito de la temporada de premios en Hollywood, hay unas nominaciones en las que nadie quiere participar. Les hablo de los Golden Raspberry, más conocidos como los Ratsy, a lo peor de la producción cinematográfica norteamericana. Este año la película más nominada resultó ser Los Indestructibles 4, con siete menciones, incluyendo la de peor película, peores actores de reparto para Sylvester Stallone y Megan Fox, secuela, director e incluso el propio guión. Otra de las películas en camino a llevarse a algún Ratsy es el exorcista Creyentes, en los rubros de secuela, director y guión. Creados por el crítico y escritor de cine John J. B. Wilson en 1980, los Golden Raspberry surgieron de su intención de parodiar a los Oscar y romper con la costumbre autocelebratoria de Hollywood al darle reconocimiento a sus producciones más malas. Y hasta aquí llega el recorrido por el mundo del entretenimiento. Les acompaño Jorge Riveros. Hasta la próxima. Gracias Jorge y con esto yo también me despido. Chao, chao.